En la feria de Chapultepec ya estamos en el mundial, ven con tu playera de la selección mexicana y obtén 50 pesos de descuento en la compra del pasaporte Platinum que incluye todos los juegos, ya lo sabes, ponte la verde y recibe 50 pesos de descuento en el pasaporte Platinum, solo aquí en la feria de Chapultepec de Mágico.